Muchas gracias. Gracias a lo que ha expuesto. Yo creo que también quería hacer referencia a la publicación que nos va a ser presentado hoy del Estado de la Unión Europea, aprovechando el momento. Tuvimos hace pocos días el discurso del Estado de la Nación, del presidente Juncker, de la Comisión Europea, que realmente nos ha mostrado el momento en el cual estamos en la Unión Europea. Y aquí explica mucho también de este momento político, de lo cual hablaron los ponentes antes de mí del momento político, del alianamiento de las estrellas para poder quizás hacer este acuerdo en Europa-Mecosur. Bueno, Europa ha superado muchos desafíos y lo vemos hoy primero porque está creciendo económicamente de nuevo. Tenemos 22 meses de crecimiento económico superior al crecimiento económico en Estados Unidos, para dar un ejemplo. Hemos bajado los niveles de déficit. Se anunciaba antes ayer que Grecia ahora está debajo del 3% establecido por el Pacto de Estabilidad Europeo. Se resolvieron entonces la crisis financiera, se resolvió el tema que uno pensaba que Grecia quizás iba a dejar el euro, sino la Unión Europea. Estamos manejando también la crisis de los refugiados, que es una gran pena, pero este año bajaron el 97% los niveles de migración en comparación con el año anterior. Los 27 están unidos frente al Brexit y se habla también a nivel económico del plan de inversión que se lanzó por la Comisión Juncker, que generó como 225 billones de inversiones adicionales en Europa. Last but not least, hay 60 guerras en el mundo al día de hoy y no hay ninguna en la Unión Europea. Yo sé que en Latinoamérica no es una noticia porque no tiene ninguna en la Unión Europea, pero quizás que a la escala mundial y a nivel de la historia de los países europeos es algo que hay que resaltar. En este contexto favorable y especialmente en el mundo un poco caótico, vemos que los países afuera de la Unión Europea están pidiendo cada vez más acuerdos con la Unión Europea. Y para la Unión Europea es importante porque para cada billón de exportación se crean 14.000 empleos en la Unión Europea. Por eso, el presidente Juncker, en su discurso del 13 de septiembre del Parlamento Europeo, habló de que tituló ese discurso Aprovechando Vientos Favorables, empezó con el capítulo internacional. Y eso no es un número menor que subrayal. Mencionó, entre otras cosas, la gran posibilidad de concluir este año un acuerdo político sobre nuestra asociación futura con el Mercosur. También puso sobre la mesa un paquete comercial, incluyendo la evaluación de la inversión extranjera en Europa, la apertura de negociaciones con Nueva Zelanda y Australia, y el esfuerzo de las transparencias en las negociaciones. Aparte de esto, el presidente Juncker presentó una serie de nuevas iniciativas, no las voy a nombrar todas, pero quiero nombrar algunas. Porque son medidas ambiciosas. Por ejemplo, la creación de una agencia europea de ciberseguridad, porque eso es el necesario complemento del mercado común que hemos creado en materia digital. Yo creo que es el tema de actualidad también en Argentina. La creación de una autoridad del trabajo, porque hay que tener un pendiente de la autoridad bancaria. La figura de un ministro de Economía y Finanzas europeo. La puesta en marcha de una unidad de inteligencia común que permita luchar más eficazmente contra el terrorismo. Y también, nuevas ideas para impulsar la democracia europea, a nivel europeo. Es decir, por ejemplo, poder financiar los partidos políticos europeos. Y también, mejorar las posibilidades para los ciudadanos europeos de presentar iniciativas legislativas. Ayudarles a hacerlo, como ya existe la posibilidad en el tratado. Pues, en general, este discurso fue muy bien recibido por el Parlamento Europeo. Porque al final, lo que ofrece son vías de profundización y mejorar el movimiento positivo en el cual estamos. Y aprovechar un momento de crecimiento para ir más allá. Entonces, en ese contexto, podemos decir que lo que la Unión Europea ofrece al mundo es un aliado fiable, constante y previsible. Y en materia comercial, esto se traduce en la voluntad de la Unión Europea de proactivamente diseñar el comercio mundial. Resionarlo para que sea justo, que proyecte valores y que se encle en un sistema basado en reglas. Y no en la regla del más poderoso, en la regla del más fuerte. Lo que promueve la Unión Europea es un comercio abierto, como lo mencionaba Javier. Basado en las mismas reglas, que ha permitido nuestra propia prosperidad. Promueve unos estándares altos en materia medioambiental, en materia de protección de los trabajadores, de los consumidores. Y difunde los valores europeos. Y la Unión Europea se lo puede permitir, difundir este modelo, porque es un mercado fundamentalmente atractivo. Y eso también lo mencionaba Javier. 500 millones de personas con un PIB per cápita de 27 mil dólares promedio. Les hablamos de la capacidad de absorción de todas esas importaciones, ¿no? Cinco de las diez compañías más competitivas del mundo son europeas. Se gasta en Europa un cuarto del gasto mundial en investigación y desarrollo. Originamos 35% de las publicaciones científicas y 20% de los patentes. Tenemos infraestructuras de transporte y de telecomunicación y comunicación de última generación. Pero por otra parte, la Unión Europea es también el mercado más grande del planeta. Es el primer socio comercial de 60 países en el mundo. Acabamos de finalizar dos negociaciones importantes con Canadá y con Japón. Somos el mercado, somos el importador y el exportador más grande del mundo. Y hablando otra vez de la capacidad de absorción, hay que saber que la Unión Europea transforma 80% de lo que importa. Es un dato importante para saber lo que podemos recibir. Y es también la Unión Europea el poder más grande y el receptor más grande de inversión directa extranjera. Bueno, entonces, gracias a esa fortaleza, lo que ha hecho la Unión Europea con los países en desarrollo es promover el comercio. Porque creemos que fundamentalmente es a través del comercio que podemos repartir riquezas y promover el desarrollo. Y la mitad de las importaciones de la Unión Europea provienen de países en desarrollo. La Unión Europea financia como programas para facilitar este comercio, programas para facilitar los trámites aduaneros, para devolucratizar el comercio. Lo hemos hecho con los países del Mercosur. En la época que teníamos programas de cooperación con el Mercosur como organización, hemos tenido programas de facilitación del comercio. Y hoy en día, les puedo decir que estamos ahora lanzando un gran programa de apoyo a la protección de la propiedad intelectual. Vamos a tener equipos en todos los países de Latifán, en varios países de la región, para ser más cierto, basado regionalmente en Buenos Aires, para apoyar a las autoridades en material de protección de la propiedad intelectual. Porque es a través de la protección de la propiedad intelectual que en un país se puede innovar. Da la posibilidad de la innovación y la inversión necesaria para la innovación. Entonces, como les decía, una larga introducción para llegar a perspectiva de la economía europea del Mercosur. Como se ha dicho mucho, tampoco me voy a extender mucho. Pero quería decir esto porque muy a menudo nos enfocamos en el inglés nitty-gritty de la negociación. Vamos a conseguir esto, no vamos a conseguir esto, pero no hay que perder la visión global. Y, obviamente, quiero decir, porque quizás tengo menos años de experiencia, que estamos en un momento donde las perspectivas nunca han sido tan buenas, quizás estoy todavía ingenua, pero tenemos dos bloques que últimamente se están gustando, se están, vamos a decir, coqueteando desde hace 20 años y parece que estamos en un buen momento. Tanto por la situación interna de la Unión Europea que estaba mencionando y de nuestra ambición de promover la gobernanza mundial. Tanto por la situación del Mercosur que ha dejado de lado tendencias proteccionistas importantes. Ahora mismo estamos en un momento crucial de la negociación. Y no hay que entrar en rumores y repercutar noticias que no son. Ahora es un momento donde hay que dejar trabajar a los negociadores. Entonces, para terminar, queremos enfatizar otro aspecto muy importante. Ya Javier ha hablado algo y quería hablar del aspecto de cómo el comercio, las reglas del comercio entre la Unión Europea y Mercosur van a poder promover más comercio dentro del Mercosur mismo y más posibilidades para Mercosur hacia el exterior por este nivelaje de las reglas. Pero quiero insistir que esto no es solamente un acuerdo de comercio, es un acuerdo de asociación. Un acuerdo de asociación con un capítulo político-comercial donde estamos construyendo un bloque de en total 760 millones de personas que comparten y conmueven los mismos valores. Y trabajamos juntos para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos cooperación triangular con la base de intercambio de experiencias, asistencia técnica y tomas en todas las temáticas de interés común, como la inclusión social, como la lucha contra el cambio climático, como asegurar más seguridad entre nosotros. Entonces, fundamentalmente no hay que menospreciar lo que representa a la escala mundial la fuerza de esta alianza para defender lo que son nuestros valores compartidos, porque estos valores están fuertemente cuestionados hoy en día. Entonces, que aprovechemos este momento político como esta necesidad para terminar por concluir nuestro acuerdo. Muchas gracias. 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 Gracias.